¿Qué es el reto de la educación? Es en este sentido que Bizarro Ediciones se hace presente hoy día con un donativo de libros, digamos, a ponerlos a disposición de los jóvenes peruanos para que ellos se acerquen más a la lectura. Es una gran responsabilidad para nosotros los directores el asumir este compromiso de hacer llegar estos textos a nuestras instituciones educativas. Nosotros tenemos que seguir motivando e incentivando lo que es la lectura y más aún hacer gustar la lectura a nuestros estudiantes. Estoy encantado con esta donación. Le he confirmado a Mónica que vamos a seguir haciendo donaciones porque yo creo que la educación pública necesita de mucho apoyo. Incluso la directora ha dicho que hay que comprometer también a la empresa privada para poder realizar este tipo de campañas, este tipo de donaciones. Cinco colegios elegidos son colegios que están haciendo un esfuerzo duro y constante por hacer que la escuela pública mejore. Sin esperar nada a cambio están haciendo muchos esfuerzos por mejorar la calidad de educación de sus chicos. Efectivamente yo creo que esto además tiene que difundirse como ojalá otros empresarios, otros escritores se animen a donar parte de sus obras porque lo bueno de esta donación es que son escritores actuales.